hola cómo están espero que se encuentren muy bien pues tenemos listo ya este cultivo de lufa de este año 2021 ya dispuesto listo para su trasplante estas son de las semillas que les mostré en otro vídeo que sembramos en enero está ahorita corriendo el mes de mayo y ya la voy a poner en su lugar definitivo porque pues ya tiene un buen tamaño entonces hemos bueno dispuesto está esta cubeta que es que ya se había roto de un cesto de ropa la cubrimos con este plástico y le pusimos su sustrato para poner aquí nuestro cultivo de lufa y vamos a llevarla a treparla sobre este pilar y la vamos a echar sobre esta estructura donde ya le pusimos ahí algunas una malla vamos a instalar aquí un techo para poner probablemente las lufas aprovechando las estructuras que ya están ahí pues para que se desarrolle lo más óptimo posible esta es una vamos a poner dos en este sitio y probablemente otras dos en algún otro lugar pues nada vamos a ello entonces pues vamos a hacer nuestro huequito aquí para la planta ya está nuestra tierra previamente humedecida recuerden siempre eso y también pues bueno esta plantita de lufa va a tener todo su desarrollo durante la primavera y el verano y será en el otoño cuando estaremos esperando su cosecha voy a quitar con mucho cuidado aquí este tutor para que no vayamos a tener algún incidente ya aquí los arcillos están bien agarrados entonces pues ya nos estamos tardando aquí con este trasplante ahora vamos a sacarla de la maceta con mucho cuidado voy a enfocar vean todo su sistema radicular espectacular pues va simplemente la ponemos aquí en su huequito que habíamos hecho de cualquier manera después de del trasplante hay que echar un nuevo riego recuerden que los trasplantes hay que hacerlos por la tarde para que nuestra plantita no se estrese tanto ahorita vamos a tratar de ayudarle un poquito fijándola aquí con estas rejitas de plástico que hemos conseguido y estamos reutilizando voy a ponerle unos hilitos esto es nada más una ayudadita temporal porque la planta ese tipo de plantas con sus mismos arcillos pues se irán ellas fijando a donde van a estar trepando ahorita pues como le quitamos el tutor de su plantita de su macetita perdón que tenía previamente pues si le vamos a dar una ayudadita para fijarla y que ella solita vaya encaminándose conforme vaya creciendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a dejarla así suavemente para que no presionar mucho ahí su tallo y que vayamos a causar alguna lesión simplemente ahí solita y ya ella posteriormente estará pues tomando su rumbo su caminito solita entonces ahora vamos a dar su riego y voy a cubrir aquí con una cobertura con paja traten de proteger siempre sus cultivos con lo que tengan disponible la misma poda de su huerto de su jardín esto en el calor en el tiempo de calor nos ayuda a retener humedad y en el invierno pues nos ayuda a mantener el calor de la planta en la maceta además y con el tiempo pues esto va a generar nueva materia orgánica ya que se estará compostando y finalizamos con un riego y pues listo así nos ha quedado ese trasplante de este cultivo de lufa 2021 21 y bueno tres meses después aquí tenemos la evolución de nuestras plantas de lufa 2021 aproveché y puse un maíz en la maceta de esta lufa considerando que es una planta curcubitaceae que se va se lleva muy bien con el maíz que este pues aquí va mire muy bonito este es un maíz rojo esperemos que tengamos una buena cosecha por acá tenemos la otra plantita también le puse por ahí un maíz aunque este va más más pequeñito y están aquí pegaditos de vecinos con la u chuva pues bueno por aquí entonces es que empezó a trepar nuestra primer plantita de lufa y aquí tenemos el seguimiento ya está ya está ya agarró y ya está lista aquí se unieron las dos bueno por aquí va la unión esta es la otra plantita la segundo el segundo trasplante que hicimos acá tenemos el primero entonces esta se tardó un poquito en agarrar este pero al final pues ya respondió muy bien y aquí vemos el seguimiento hasta aquí va esta plantita por aquí hasta aquí hasta aquí esta corresponde al segundo trasplante y ya el resto esta esta de aquí pues ya es la primera y por este otro lado y por este otro lado tenemos una tercer plantita de lufa que la pusimos esta en una cubeta de 19 litros y que por ahí creció una lechuga voluntaria y creo que por ahí hay tabaco y no sé que más vaya a salir esto esto no esto no corresponde esto pues son hierbitas que no nos producen nada y pues si hay que retirar las los tréboles si los dejo eventualmente porque también producen nitrógeno aportan nitrógeno como el frijol entonces estos si los dejo para que nos ayuden ahí con lo que es el cultivo pues bueno este está aquí en esta cubeta y esta si le ayudé con una rafia para que trepara y al final al llegar ahí a la a la malla pues pueda extenderse con libertad tenemos otra plantita también de lufa pero esa la tengo en otro sitio también aquí del huerto va a quedar un poquito alejada pero bueno quería mostrarles cómo va tres meses después aquí este cultivo de lufa de hecho ya empezó a sacar sus flores me voy a acercar a ver si a ver si no doy el lazo el azotón este en esa parte vamos a ver ahí ya emitió algunas flores que son las primeras flores entonces es una flor macho la que la que sale primero y seguro pues ya de ahí vendrán este las las flores hembra para darnos este fruto de estas bellísimas lufas pues nada amigos así vamos hasta ahora con este cultivo ahí les estaremos compartiendo ya cuando estén nuestros frutos cuando estén nuestros frutos pues ya bien formaditos y por supuesto que en la cosecha también nos estaremos viendo pues nada gracias por vernos sigan huerteando apóyennos regalándonos un like suscribiéndose al canal activando la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras notificaciones y compartiendo esta información si ustedes consideran que alguien le puede ser de útil nos vemos en la próxima hasta luego